Un incendio estructural que se registró en horas de la madrugada de hoy aquí en la fábrica de ataúdes y cofres fúnebres Renacer, dejó sin trabajo y sin sustento a más de siete familias que dependían exclusivamente de este negocio. Para atender la emergencia hizo presencia el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, quienes tardaron más de tres horas en sofocar las llamas. El incendio, dicen los vecinos, como yo no vivo acá, que ellos empezaron alrededor de las dos y media en adelante a sentir olor a humo. Ya se iban pasando los ratos, iban sintiendo más humo, ya después las casas se llenaron totalmente de humo alrededor y empezaron a mirar de adónde salía y se dieron cuenta que era de aquí, de este local, y ya empezaron a ver dónde crecía la llama. Dicen que alrededor de cinco metros de altura todo se quemó, todo completamente. Cuando ellos llamaron a la dueña del local, ella me llamó inmediatamente a mí y llamamos a los bomberos. Cuando llegamos aquí, por ahí cuestiones de dos minutos, llegaron los bomberos y empezaron a apagar el fuego, pero fue imposible salvar nada, fue total pérdida. ¿Cómo quedó usted en estos momentos? Pues todavía, mejor dicho, todavía no lo puedo ni creer lo que sucedió y todo estaba invertido aquí en este negocio, en este taller, no tengo ni idea qué voy a hacer ahora. Pero todo se quemó, fue una pérdida total. Maquinaria, herramientas, herramientas de mano, eléctrica, material, materia prima, todo, producción, todo, todo, todo se quemó. Haciendo un balance, ¿a cuánto cree usted que ascienden las pérdidas? Haciendo un balance, más o menos, asciende a más de 100 millones de pesos. Todo, todo, todo se quemó, no está para salvar nada. ¿Tiene algún seguro, algo que los cobije? No, no tengo ningún seguro que me cobije el daño. Yo tengo seis empleados y que dependían económicamente, y su familia dependía económicamente de este negocio, y yo también. Entonces, en este momento somos siete desempleados que quedamos sin nada, porque yo todo lo tenía invertido en este negocio. Y fue la pérdida total, porque todo se quemó. Necesitamos ambas cosas para iniciar de nuevo. Expliquemosle a las personas qué trabajaban aquí, qué se hacía, y qué maquinaria, y qué materia prima se necesita. Aquí fabricamos cofres fúnebres, ataúd. Qué herramientas utilizamos, sierras, sinfín, escualizables, compresor para pintar, materia prima trabajamos puro MDF, telas, plásticos, tubos metálicos, agarraderas plásticas para los cajones, pintura. ¿Algo más que le gustaría aportar aprovechando las cámaras? Sí, que si alguien se pone la mano en el corazón y quiere ayudarme, me gustaría que lo hicieran, porque a pesar que somos... De aquí dependemos siete personas, siete familias, y a pesar de las circunstancias queremos seguir trabajando. Y como en este momento perdimos todo, no tenemos recursos económicos para empezar, necesitamos de la ayuda de las personas que puedan hacerlo. ¿A dónde pueden dirigirse o a qué números pueden hacer estas donaciones o ayudas? Mi número de celular es 311-677-9141. ¿La dirección de acá del lugar? La carrera 18 de número 3140, Avenida Simón Bolívar, Valle del Parque. Yo vi que le trabajé todo el sistema eléctrico aquí a la fábrica, porque ella me buscó, es una persona certificada, le hice todo. No decir que había malas condiciones, porque esto lo recibieron los bomberos, se lo certificaron, la felicitaron por el sistema de trabajo eléctrico que había. Vieron que todo estaba en buenas condiciones, que todos los motores tenían su protector. Cualquier motor, cualquier motor que ya estaba en corto, no le entraba el circuito, disparaba. Totalmente un día tenía un motor ahí, estaba totalmente en corto, hacían y ella me mandó a llamar a Omar. Tengo un problema, anda el motor tan corto. No, no te entra el RICPAN, ya trabajó normal. No es decir que había nadie trabajando porque esto estaba solo. Porque si ya estaba trabajando, los trabajadores en un corto ahí mismo ellos se dan cuenta. Pero nada, esto estaba totalmente solo. Entonces ya eso fue en la hora, esto fue como a medianoche que sucedió eso, porque en la madrugada cuando se dan cuenta ya todo está totalmente prendido todo. Entonces no entiendo por qué, cómo se generó ese corto, ese incendio. Porque si hubiera sido un corto circuito, sí, pero todo estaba protegido, todos los tacos quedaban abajo. Teniendo en cuenta todo esto, ¿a qué puede aludir usted que originó este incendio? Bueno, eso está raro, o sea, algo que el incendio no depende del lado que entra el sistema de circuito, sino de la parte de atrás. ¿Usted puede creer que hubo manos humanas que interfirieron en esto? Posiblemente porque eso está rarísimo. Porque cuando hay un problema, lo que es el sistema de la parte de atrás eléctrica, que comenzaba, todo está intactico. Todo lo demás fue lo que... Entonces si cuando hay un corto se hubiera encendido todo. Hasta los vecinos hubieran llevado del cableado donde viene, pero todo está intacto, el cableado, todo. Se quemó todo lo demás, que se... la estructura donde estaba todo, porque ahí fue el... Porque le decimos, pues está todo el material, madera, todo eso. Todo eso se hilató. Y no es decir que tenía cables malos, porque era puro alambre siete hilos número ocho, puro alambre siete hilos, todo certificado. ¡Gracias!